... Estamos muy felices de estar hoy. Es donde damos oficialmente iniciado la producción de calzado en DAS El Dorado, acá en Misiones. Gracias por confiar en Misiones, por creer en la provincia, por creer en la producción, en que desde acá se puede producir también y no solamente Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires. Misiones es un gran lugar para invertir por la calidad de su gente, por la calidad de sus recursos, por el compromiso del millonero, con el trabajo. Esta fábrica, aún en plena pandemia, siempre trabajó, fue, como todas las industrias de la provincia de Misiones, que encontró en el tiempo de pandemia una oportunidad para poder crecer y para poder desarrollarse.